¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Noticias TV. Lleves de la Sala de Operación de la Prensa de África. Estoy lista para presentar las noticias más importantes de este juego. Empezamos bien. Las becas de unos 650 estudiantes universitarios en todo el país se encuentran en riesgo debido a que el Ministerio de Hacienda no ha depositado desde hace ocho meses el financiamiento para la Fundación Forever que lleva dos décadas trabajando con la juventud del país. Dos millones de dólares es la cantidad adeudada por Hacienda la ONG que pese a que los recursos están incluidos en el presupuesto general de la nación no han sido entregados de acuerdo al presidente de la organización Alejandro Gutmann. Periodistas de este medio solicitaron explicaciones a Hacienda sobre los motivos del retraso, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta nota. La jueza segundo de instrucción de San Salvador será la encargada de decidir si los acusados de desviar 10 millones de dólares donados por China-Taiwán a una cuenta bancaria de un partido político luego de los terremotos de 2001 deberán devolverlos. La decisión para que el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, el expresidente del Centro de Estudios Políticos, Gerardo Balceret y Crit y el ex tesorero del partido Arena, Juan Tenen Wright, devuelvan el dinero desviado será dada a conocer en los próximos días. Personal de la Alcaldía de San Salvador reinstaló los portones de la colonia Yumuri que habían sido retirados el día miércoles 25 de agosto bajo el argumento de que no contaban con permisos necesarios. Se llegó a un acuerdo con la Alcaldía, después de que nos dieran una explicación mandaron gente de la Alcaldía anoche a una reunión y ahí nos explicaban que los portones iban a ser puestos este día. Robos, asaltos y otros hechos delictivos eran parte de las problemáticas que los habitantes habían denunciado a la administración de Mario Durán por lo que a falta de soluciones decidieron instalar los portones. Y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, solicitó a la Asamblea Legislativa transferir 23.3 millones de dólares para financiar la ejecución del proyecto CryptoFriendly. Esta petición fue realizada dentro de la Iniciativa de Reforma a la Ley del Presupuesto General de la Nación 2021. El concepto CryptoFriendly se relaciona con las redes de negocios que aceptan pago con criptomonedas y es con ello que el gobierno busca promover el uso del Bitcoin que entrará en vigencia el próximo 7 de septiembre. Sin embargo, en la petición no se profundiza en qué consiste ni la manera en la que será ejecutado. El proyecto entregado el viernes pasado por Zelaya deberá ser estudiado por la Comisión de Hacienda. Gracias por informarse en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información actualizada. Hasta entonces. ¡Gracias!